Queremos darles un regalito, un anticipo de este disco. Esta es una nueva canción que se llama Viva la Vida. Esta noche olvidaré las penas que hay en la vida y empezaré por estampar en mi cara una sonrisa. Bailarás y sin parar cerca de la cornisa. Bailarás y sin parar, mandaré todo a volar, todo lo que contaminar. Qué más da si lo que pasa le pasa. Y lo que sucederá, sucederá. Viva la Vida y todo lo que te quiero gritar, esta canción. Voy a moverme sin control, no me puede parar. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. A liberar el corazón que sigue abrocando. Esta noche seguiré lo que me diga el instinto. Y por ahí me perderé, no estemos en el camino. Voy sin reparar, daré un salto al abismo. Y el nada me detendrá. Si quieres vente conmigo, vente, vente. Qué más da si lo que pasa le pasa. Y lo que ha suceder, sucederá. Viva la Vida y todo lo que trae, quiero gritar, esta canción. Voy a moverme sin control, nada me puede parar. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. A liberar el corazón que sigue abrocando. Que viva el abrocando. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Y un amor a liberar el corazón que sigue abrocando. Y que viva el abrocando. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Viva la Vida una vez más, voy a soñar sin restricción. Oh Que momento se trata Ok Pero saber que está muy mal Lo que están haciendo ¿Les ha pasado? O sea, está bien rico Bien a gusto Pero saben que está mal